¡Hola, hola! Bien, vamos a resolver Pregunta 70 de la guía UNAM 2024 con mi pen. Fíjense mis niños, dice, Dulce tiene el doble de la edad de Silvia entonces, tenemos dos personajes ¿Sí o no? Tenemos a la Dulce y tenemos a la Silvia. Vamos a anotar a mis carnalas. Fíjense mis niños hermosos. Entonces, tenemos a Dulce y por otro lado, tenemos a la Silvia. Ay niños la pregunta es, ¿quién es más grandota, la Dulce o la Silvia? A ver, vamos a ver Fíjense, otra vez, dice Dulce tiene el doble de la Silvia. Acuérdate cuando me dicen doble cuando me dicen doble pues le ponemos el dos ¿Sí o no? Doble, pues le ponemos el dos. Ahora bien, si me dicen triple entonces, le ponemos el tres. Por otro lado si me dicen cuádruple ¡Ay niños! Pues le pongo el cuatro. ¿Sí o no? Luego, si me dicen quíntuple ¡Ah bueno! Pues le ponemos el cinco. Va Entonces, dice Dulce tiene el doble de la edad de Silvia. Entonces Dulce tiene el doble ¿Qué le pongo a Dulce? Dulce tiene el doble pues le voy a poner dos X. ¿Sí o no? Acuérdate el doble pues es dos Luego, a la Silvia ¿Qué le voy a poner a la Silvia? Pues una X. ¿Por qué le voy a poner una X? ¡Ay niños! Porque ustedes no saben qué edad tiene Silvia ¿A poco tú sabes qué edad tiene Silvia? Pues no tú no sabes qué edad tiene Silvia Entonces, como no sabes qué edad tiene Silvia Silvia tiene X ¿Por qué? porque no sabes Ahora, Dulce tiene dos X ¿Por qué? Porque tiene el doble doble le ponemos el dos Dulce tiene el doble le ponemos el dos ¿Va que va? Dice si en seis años ¿Va que va? ¿Qué va a pasar en seis años? Vamos a ver Dice en seis años Dulce sumará doce años más que Silvia o sea en seis años Dulce tendrá doce años más o sea va a estar más grandota la Dulce ¿Por cuántos años va a estar más grandota? Por doce años más que Silvia Entonces vamos a representar bellezas esto que les estoy diciendo en una ecuación es bien fácil ya sé estoy bien guapa ya también ya sé ya respétenme seguros va ecuación Entonces vamos a poner en este caso primero bellezas vamos a poner primero a la Dulce ¿Va que va? Entonces la Dulce vamos a poner la ecuación primero vamos a poner a la Dulce acuérdate la Dulce es dos X ¿Por qué dos X? Porque acuérdate que la Dulce tiene el doble de la Silvia y la Silvia acuérdate que la Silvia Fus nada más es X ¿Por qué la Silvia nada más es X años? Porque ustedes no saben qué edad tiene Silvia entonces la Silvia es X porque no conozco esa edad dice si en seis años entonces a la Dulce le voy a sumar seis años y a la Silvia a la Silvia también le voy a sumar seis años ¿Pero por qué maestro? ¿Por qué a la Dulce le va a sumar seis años y a la Silvia le voy a sumar seis? Porque vamos a ver qué va a pasar en seis años vamos a ver qué pasará en seis años por eso a la Dulce le sumo seis años y a la Silvia le sumo seis años porque vamos a ver qué pasará en seis años Dice, en 6 años Dulce sumará 12 años más que Silvia. Entonces, la edad de Dulce será equivalente 12 años. La edad de Dulce será equivalente 12 años más. Ajá. La edad de Dulce será equivalente 12 años más que la de Silvia. ¿Va que va? Por eso le voy a sumar 12. Porque la edad de Dulce será equivalente 12 años más que la de Silvia. Porque aquí lo dice, Dulce sumará 12 años más que Silvia. O sea, la Dulce tendrá 12 años más que la Silvia. ¿Va que va? Muy bien. Vamos a resolver esta ecuación de primer grado. Acuérdense, vamos a poner, acuérdense de las partes de una ecuación. Tenemos lo que es la parte izquierda y del otro lado tenemos lo que es la parte derecha. Acuérdate, tenemos lo que es la parte izquierda y del otro lado tenemos la parte derecha. Bueno, a la parte izquierda se le llama primer miembro y a la parte derecha segundo miembro. Pero bueno, parte izquierda, parte derecha. Acuérdense, preciosos, que en la parte izquierda van las letras. ¿Vale? En la parte izquierda van las letras. ¿Quiénes son las letras? Las letras 2X y la X. ¿Pero qué crees? La X está en la derecha. Yo no la quiero en la derecha, la quiero en la izquierda. Entonces, la X es positiva. Acuérdate, si no tiene signo es positiva. Entonces, si es positiva, del otro lado la paso como negativa. Menos X es positiva, pasa como negativa. Luego, en la derecha van los que no tienen letra. O sea, los puros números. Los puros números. Muy bien. ¿Quiénes son los números? Bueno, los números en este caso serían el 6. Los números serían el 6. El 6 sería el 12. Y en este caso precioso sería también este 6. ¿Pero qué creen? Este 6 está en la izquierda. Yo no lo quiero en la izquierda. Lo quiero en la derecha. Entonces, es positivo. Del otro lado pasa como negativo. Repito, repito, repito. En la izquierda van las letras. ¿Quiénes son las letras? 2X. Ahí está. La quito y luego la X. Pero la X está en la derecha. La paso a la izquierda. Es positiva, pasa como negativa. Luego, en la derecha van los números. Los números serían el 6. Ahí está. El 12. Ahí está. Y este 6. Pero es positivo. Del otro lado pasa como negativo. Bien. Resto 2 menos 1. Acuérdate. Aquí vale 1. No se pone se ve naco. Pero vale 1. Resta 2 menos 1 es 1X. ¿Sí? 2 menos 1. 1X. Es igual a sumar. 6 más 12, 18. 18 menos 6 son 12. Entonces, X, le quito el 1, se ve naco, se lo quito, se ve naco. X es igual a 12. ¿Cuál es el valor de X? La Silvia, acuérdate. La Silvia es X. ¿Qué edad tiene la Silvia? Acuérdate. Silvia, te dije que era X. ¿Qué edad tiene la Silvia? Silvia tiene 12 años. ¿Va qué va? Lo voy a poner acá abajo. La Silvia tiene 12 años. Entonces, dice la pregunta, ¿cuál es la edad actual de la Silvia? La Silvia tiene 12 años. Por eso, la respuesta correcta sería, en este caso, la B del Guapito. 12 años. Ahora, si la pregunta, imagínate que la pregunta fuera, ¿cuál es la edad actual de la Dulce? ¿Cuál es la edad actual de Dulce? ¿Cuál es la edad de la Dulce? Fíjate en este caso. Pues, acuérdate que Dulce, acuérdate. Dulce tiene el doble de Silvia. Entonces, si Dulce tiene el doble de Silvia, ¿qué edad tiene Dulce? El doble de 12, ¿cuánto es? El doble de 12 es 24 años. Entonces, Dulce tiene 24 años. ¿Por qué? Porque el doble de 12 es 24. ¿Por qué? 12 por 2, 24. Entonces, Dulce tiene 24 años. Pero no te están preguntando por la Dulce. Te están preguntando por la Silvia, que sería 12 años. Ya me voy, mis niños. Denle like a mi video. Y pasamos ahora a lo que es la siguiente pregunta. Ya me voy. ¡Jiji, los niños! ¡Jiji! ¡Jiji!